¡Suscríbete al canal! Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Están tocados! ¡Están tocados! ¡No! ¡Me toqueaste! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vale! ¡Vale! Tenía que dispararte ¡Vámonos! Escucho pasos en el medio del... ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Curan! ¡Curan! ¡Viene gente! ¿Lo escuchan? No Sí, viene gente Nos van a matar Muerto uno al frente, pero no es el que rugea Hay más gente ¡Abre una puerta! ¡Ale! ¡Chacar el cuartito! ¡Dale! ¡Que estoy tocado yo, boludo! Es un bot No, no es un bot, boludo Es un bot eso para mí Escucho otro, escucho otro Si encuentran una QB1 me dicen Ok Ese era un bot Sí, era un bot ¿Dónde está el bot? Chicos, uno acá abajo, uno acá abajo Viene, 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 viene No, 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 no Escuadra acá, chicos Escuadra acá, chicos Chicos, nos ha derrotado uno Un escuadra acá en el galpón derecho Van por atrás Dos casitas Tiene una cabeza A la izquierda, cajas Tumbea uno a la derecha Tiene que volver uno Carlos, ¿vos estás jugando escalera? Ya lo remate al chabón Cubra una escalera Ok Oh, oh, va uno a revivirlo ¿A dónde están? Six, vení ¿Viste la caja? Ahí está, ahí, ahí Ahí, ahí hay dos De atrás, de atrás, de atrás Baje, baje uno de la caja, Lu No da granada Muertos Muertos, tumbado también Me quedan 25 balas, me la juego El galpón adentro uno Dale, el de la montaña, ¿qué hace, loco? Chicos, uno adentro del galpón ahí Hay más gente, eh No, Carlos Vaya, vino acá atrás de las cajas Ah, Carlos Pensé que no, que Pensé que estaban tirados los dos, Lu Me confié ¿Dónde? Le pegué igual En las cajas donde estaban hoy Six Ahí atrás, en las casitas Ahí, ahí, ahí Yo lo tengo Son tres Porque había dos tirados Six, te necesito No los veo, gato Cruzada el palpón Six, te necesito acá, gato Lo estás riendo, lo estás riendo Está rotando por el otro lado Me quedan 25 balas, Six Está tirado, está tirado Está tirado, está tirado Lo viste, tirado atrás Atrás del murito, blu Está tirado Atrás del murito, blu Atrás del murito de... Al frente tuyo Dale, el de la montaña ¿Qué onda, loco? Ni pero... Ahí está Eso, bien ahí ¿Qué está? Eh, tranquilo Tranqui ¿Eh? ¿Qué te preocupás, Six? Eres hipisies, ese men No veo más La bengala Que tiraron No veo más La bengala Que tiraron Aquí viene el avión Aquí viene el avión No, ahí va Eso es un bot Acá en la china ¿O no? No, ahí va Es un bot Ahí va Vamos, Six Vamos Ya se espera Vistar, Facu Tidididididit ¿Dónde hay un botón? No, 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 no te la juegues ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Queda vivo! ¡Queda vivo! ¡Cállate! ¡Ve a vos también! ¡Muérete! ¡Puérete! 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 ¡Guperre! ¡Puérete! ¡Exacto! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!